En el municipio Soctón de Suchiapa, se mantiene vigente la tradición de los ojeros, los cuales parten del poblado en búsqueda de una hoja que es conocida en la región como espadaña. Los estemos en las estanciones se empiezan el día 26 de abril de la noche, realizándose una velación donde reparten tamales, estamos todos los grupos de huelos, y de ahí, después de eso, partimos al patio municipal, en un lugar que se llama la Cruz del Perdón, ahí se canta un alabado tradicional que está en lengua, 27 por la madrugada parten rumbo al cerro, ya sea el cerro Lambillehuá o el cerro El Estorato. Estas hojas son recolectadas por mujeres y hombres principalmente, quienes se adentran en los cerros para extraerlas y llevarlas al poblado, ya que servirán para adornar los altares de la Santa Cruz. Los antiguos creían que eran para la mejoría de sus cerros, para pedir la lluvia, también se tiene la creencia de que si las hojitas son de que si es una revetita, hay alguna tempestad o lluvia, la quemamos, y eso hace que se cambie lluvia. Se llama Espadaña, típicamente como dios Merolán, hay grupos que se van aquí por este rumbo de Villaflores, el rumbo de Jiquipilas, en estos lugares se les llama Cerro Grande, la Milligua, la Sombra, las Ánimas, la Manaquial, y el de Jiquipilas es el cerro del Estorato. Los también conocidos como espadañeros, en vísperas del 3 de mayo, visitan las casas del pueblo, en donde se encuentran los altares de las imágenes religiosas, para posteriormente celebrar a lo grande, la fiesta de la Santa Cruz. El día 30 de abril, a partir de las 7 de la mañana, se lleva la Santa Cruz, a la Santa Cruz, allá al Río de las Hojas, en casa del Río de las Hojas. Nos esperamos hasta las 12 o 1 del día, para que puestamos todos los grupos de españeros a entrar al Río de las Hojas, a la tocada que nos hace el presidente municipal. De ahí a acá, cada grupo queda en un lugar, para presentar. En días pasados, se dio a conocer que las festividades por la Santa Cruz en Suchiapa, empezarán a partir del 26 de abril, y se mantendrán hasta el 5 de mayo, donde habrán eventos culturales, musicales y artísticos, en la explanada de la parroquia de San Esteban Martí. Para Alerta Chiapas, Eric Chandoni.